¡Ole, lindo! Un amigo me invitó, un amigo me invitó a ver lo que vende Cuando solo en un milí, cuando solo en un milí, mi cuerpo se estremeció Y yo bajo llanto, como un guerrero y un diá, para formar un limbo, para formar un limbo Que estaba algo en verdad, y cuando el coro concluyó, a cantar con melodía Un coro que así decía, oh bunda, perepeyo, oh bunda, perepeyo Oh bunda, perepeyo, oh bunda, perepeyo Cabo Loriza, Choco Tomi de Cabo 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 Tomi Tomi de Cabo 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 Tomi Tomi de Cabo Tomi Cabo Lóvita, Cabo Lóvita, Cabo Lóvita, Cabo Lóvita. Cabo Lóvita, Cabo Lóvita, Cabo Lóvita. Cabo Lóvita, Cabo Lóvita, Cabo Lóvita, Cabo Lóvita. 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 La rumba no es como ayer, la rumba suena mejor La rumba no es como ayer, la rumba suena mejor La rumba no es como ayer, la rumba suena mejor Ya me voy con mi rumba, ya me voy con mi bebé La rumba no es como ayer, la rumba suena mejor ¡Vamos!